P.A. 1-2017. Agente, llame al demandante Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Pero, hombre, tengo que apercibir ahora mismo que le tengo por desistido de conformidad con el artículo 78, quinto de la ley de procedimiento administrativo. Sí, dígame. Dígale que pase. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, adelante. Siéntese. Gracias. Vamos a ver, hasta usted dos horas. Está usted citado a las diez. Es que el tráfico está muy mal, señoría. Sí, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el juicio. Procedimiento abreviado 1-2017, el que usted es demandante. Ha demandado al Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de no estar conforme con la multa que se le ha impuesto por el director general de gestión y vigilancia de la circulación del departamento de instrucción de las multas de solución general de gestión de multas de circulación del Ayuntamiento de Madrid. ¿De acuerdo, señora Letrada, al respecto? Sí, con la venia, señoría. Previamente vamos a proceder a la devolución del expediente administrativo. Muchas gracias. Señora Letrada. Pues, con la venia, señoría, nuevamente, para firmarnos y ratificarnos en nuestro escrito de demanda solicitando el recibimiento del pleito a prueba. ¿De todo el Ayuntamiento? Para ponernos y solicitar igualmente el recibimiento del pleito a prueba. ¿Pruebas? Pues, esta parte, además de la documental ya unida a nuestra demanda, solicita la testifical del controlador del SER número 1-125. Muy bien, señor Letrado. Nos remitimos al expediente administrativo. Muy bien, pues llame al agente del SER número 1-125. ¿Y el controlador del SER número 1-125? Hola, buenos días. Puede sentarse en el banco, por favor. Siéntese, siéntese. ¿Juro o promete decir verdad? Prometo. Bien, le he puesto a decir verdad bajo apreciamiento de incurrir en un posible delicto de falso testimonio. Contesta las preguntas, señora Letrada. Sí, con la venia, señoría. Entonces, controlador del SER, en el mes de enero del año 2017 se encontraba usted prestando servicios en la calle Atocha de Madrid, ¿es cierto? Sí. ¿Qué zona, o sea, qué número se abarca el servicio que controla usted o los inmuebles que controla usted? Aproximadamente del 1 al ciento y pico. Al 1 al ciento y pico. Vale. En las calles aledañas. ¿Usted formuló una denuncia contra el vehículo de mi representado por aparcar en el número 4 de la calle Atocha? Puede ser. Puede ser. Señoría, si se le pudiera exhibir del expediente administrativo el folio número 3. Sí, es cierto. Es su firma, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, puede sentarse, por favor. Igualmente, señoría, ya para que… Sí, dígame. Adelante, disculpe. El documento número 1 de nuestra demanda y el documento número 2 son las fotografías del Google Maps de los números, perdón, del número 4 de la calle Atocha. Es para ver si reconoce ese inmueble como el perteneciente al número 4. Sí, puede ser. Sí, es cierto. El número 4, sí. ¿Nos podría decir si en esa zona existe alguna prohibición de aparcamiento o es una zona de estacionamiento regulada de color zona azul? Hay zona verde, hay zona azul y hay varias señales que permiten, impiden estacionar en determinadas horas. No, pero en concreto yo le pregunto si en ese número 4 hay algún tipo de prohibición de estacionamiento por ser zona de carga y descarga o por ser algún tipo de zona especial. Si lo hay en esa foto, no sé. ¿Usted cuánto tiempo lleva regulando esa zona? ¿Puede sentarse, por favor? Muchas gracias. ¿Usted cuánto tiempo lleva regulando esa zona? Aproximadamente ahora un año. ¿Un año? Vale. Pues no hay más preguntas, gracias. No hay preguntas, señoría. Finalizadas las pruebas personales, ¿necesita conclusiones? Pues sí, señoría, muy brevemente. Pues, señoría, esta parte afirma de un ratificado suscrito de demanda. Ha solicitado la testifical del controlador del SER que ha comparecido en el día de hoy, la cual nos ha reconocido que el documento que adjuntamos a nuestra demanda, la fotografía del Google Maps del inmueble número 4 de la calle Atocha de Madrid, es una zona de estacionamiento de color azul que no contiene ningún tipo de prohibición de estacionamiento, ni es zona de carga de descarga, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene ningún tipo de prohibición. Entendemos, por lo tanto, que la sanción impuesta a mi representado es totalmente desajustada a derecho, por cuanto que en la misma, y tal y como consta en el expediente administrativo, se hace constar que mi representado se encontraba en el número 4 de la calle Atocha el 1 de enero del año 2017, en una zona de carga y descarga. No consta ni en la fotografía ni por parte de la controladora se nos ha reconocido que ese inmueble, en ese número 4 de ese inmueble, haya ningún tipo de prohibición, por lo cual entendemos que es totalmente desajustada a derecho a la sanción e interesamos que se dicte una sentencia de acuerdo con nuestra demanda. Gracias. Muchas gracias, señor Legrado. Con la venida señoría elevamos a definitiva las conclusiones y a interesamos que se dicte una sentencia conforme a derecho. Visto para la sentencia. Desalojen la sala, por favor.